Hola, hoy vamos a trabajar las vértebras cervicales. Estamos con Nicole. Nicole, por favor, comenzamos moviendo la cabeza lentamente hacia la derecha y hacia la izquierda y con esto vamos a ir descubriendo cuál es el lado que nos duele y cuál es el lado que conviene comenzar a trabajar. ¿Cuál es el primer lugar que definimos? En derecho. Bien, entonces uno de los ejercicios que podés hacer es dejar la cabeza de frente y empezar a mover los ojos solamente desde el frente hacia el lado derecho, sin que se mueva la cabeza. Vas moviendo el ojo y vas percibiendo, cuando estamos viendo el ojo, si del lado izquierdo llegás a sentir alguna sensación como que estás trabajando internamente. El ojo se mueve en línea recta, ni en zigzag, ni en onda. Simplemente va derecho hacia la derecha y vuelve al eje. Vamos a completar el ejercicio con la respiración, también importante. Puede ser libre, puede tomar el aire, puede soltar el aire, lo más lento que puedas, pero siempre por nariz. Sumamos ahora el movimiento del cuello. Los ojos van a ir hacia la derecha. El mentón viene hacia el hombro y vuelve otra vez todo junto a ojos y mentón al centro. Comienzan los ojos primero, después comienza el movimiento del mentón y vuelve todo junto. Y así varias veces y lentamente. Ojos, mentón, vuelve de frente. Puedes aprovechar indistintamente para tomar el aire en un trayecto y soltarlo en el otro. Continuamos sumando, vamos a sumar el homóplato. Así que ahora cuando vayas hacia el lado derecho, los ojos, el mentón y el hombro. Perfecto, sin que haya todavía el movimiento lumbar. Voy a mover los ojos, el mentón, más, más el mentón, más hacia atrás, más hacia atrás. Ahí, perfecto. Y volvemos, una vez más, ojos primero, mentón, hombro y bobo. Y ahora sí sumamos la torsión. Ahora vamos a inclinar el cuerpo, nos conviene estar sentados. Ojo, mentón hacia el hombro, hombro hacia atrás. Y ahora me inclino, inclusive me pudo ayudar, en este caso con una esfera. Pero vos lo podés hacer perfectamente en un banco en tu casa. Los ojos tienen que estar hacia atrás. El mentón tiene que estar lo más atrás posible. Y lentamente volvemos otra vez. Hacemos tres veces más en paz dinámica. Quiere decir que voy moviendo los ojos. Muevo la cabeza hacia el hombro. El hombro hacia atrás. La torsión nos beneficia muchísimo porque la cadera en esta posición no se mueve. Volvemos al centro. Y última vez, ojos, mentón, hombro y torsión. Perfecto. Gracias Nicole. Ahora volvemos a la cabeza hacia la derecha, pies hacia la izquierda. Notar la diferencia, cómo está, con una sensación de aire o otra sensación. ¿Estás bien? Bueno, continuamos con la parte de los cervicales.